Luego de 11 años de litigio, un tribunal colegiado en materia federal con sede en la Ciudad de México resolvió que Tatiana Palacios Chapa, conocida artísticamente como Tatiana, siempre ha sido y es la única creadora y propietaria de su imagen, marca, logotipo y nombre. La cantante y actriz ha señalado a través de su vocero que confiaba en que la razón le asistiría en ese proceso. Sabíamos que la ley y la justicia al final se impondrían, la ley me dio la razón por tener los argumentos para validar mi verdad, expresó Tatiana. El despacho de abogados con especialidad en propiedad intelectual que se ha hecho cargo del asunto señaló que con la resolución Tatiana es y seguirá siendo la única dueña y creadora de su exitoso concepto infantil, de su nombre, logotipo y marca, con lo cual se pone fin a ilusas y ventajosas denuncias que existían. Con lo anterior el despacho aclaró que Tatiana queda absuelta de todas las prestaciones que en su momento le fueron reclamadas. Gracias a la ley y la prensa que siempre me ha apoyado, pero sobre todo a mis tatifans que siempre han estado presentes demostrándome su cariño. Los quiero mucho, concluyó la reina de los niños.